Hola limoncitas y limoncitos, soy Cindy y Coco, quiero hablarles sobre este champú que se llama, tiene un nombre súper súper raro, súper raro, se llama Bergamota, la verdad, cuando yo escuché de este producto como que me quedé así súper sacada de onda, simplemente por el nombre dije, esto irá a servir, el nombre es súper raro, ¿qué tiene este champú? Bueno, a mí me habían contado maravillas de este champú y esta es mi segunda botella, como pueden ver ya la tengo más, pues como la mitad es mi segunda botella. Dice, este champú detiene la caída del cabello y estimula el crecimiento. Les voy a platicar por qué es que cambié de champú. Mi cabello llegó, no sé si saben que cuando usas siempre el mismo champú o los mismos productos, llega un momento en que tu cabello como que se estanca y o ya no te crece o no lo sientes igual de manejable o lo sientes como más opaco, más reseco, que se te enreda mucho. Bueno, mi cabello sentía como que se me estaba enredando mucho, ya no estaba manejable, sí me crece bastante el cabello porque siempre estoy usando mascarillas y eso, pero bueno, si ustedes a veces me miran a mí o la piel o el cabello un poco reseco, no es porque esto no funcione, sino porque yo tengo una enfermedad que siempre me tiene el cabello reseco o la piel muy reseca, entonces no es porque o mi cabello está mal cuidado o maltratado, sino es porque mi enfermedad no lo deja. Igual que mi piel, mi piel siempre está reseca, es algo interno que tengo, entonces decidí usar este champú, a mí nadie me está pagando por hablar por este champú, número uno, es mi opinión, la verdad no les recomendaría que usaran algo que yo pienso que no sirve o que no lo he probado. Esto, yo por eso me esperé bastante tiempo para usar este champú. Y aquí van lo que pienso de este champú, la verdad, desde la primera vez que lo usé, sentí una gran diferencia en mi cabello, lo sentía más grueso, lo sentía súper manejable y como que más sano, me ayudó, o sea, y lo sigo usando. Hecho en México y dice que es un champú orgánico, ingredientes, extracto de bergamota, lo que es eso, es que es un extracto cítrico que te ayuda al crecimiento de cabellos y tiene mil usos. Hay réplicas de este champú porque este champú se ha vuelto súper, súper famoso. Estoy segura que si no has escuchado tú hablar de este champú, quizás tengas una conocida que lo está usando o alguien que sabe cómo conseguirlo, lo puedes encontrar en botánicas, en mercados. Esto yo lo encontré en una tienda de los callejones donde venden productos naturales para los que viven acá en Los Ángeles, lo puedes encontrar en aquellas tiendas. Lo uso como mi champú, o sea, las veces que me da el cabello, lo uso. Siempre me aplico una mascarilla antes de usar el champú, eso es de ley, de ley, de ley. Esto la verdad lo recomiendo para todas las personas que sufren con la caída del cabello, que no les crece el cabello, simplemente que le quieran dar como que unas vitaminas al cabello y que esté más fuerte. Bueno, pues ya saben de este producto. Y bueno, creo que es todo. No sé si tengan alguna otra duda. Entra en mis redes sociales como Cindy Limón y los links se los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, es todo el video. Espero que te funcione, espero que te sirva cualquier cosa. Ya sabes cómo encontrarme. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Te mando miles de besos y bueno, nos vemos. Adiós.